Varios, varios de ustedes se pusieron al día, ¿cómo se llama esto? Ya, ¿cómo se llama esto? Ya se pusieron casi de último al día y pues yo todavía logré calificar y todo, pero si alguien se puso al día después de las evaluaciones, después del día miércoles fue, después del día miércoles de las últimas evaluaciones, pues definitivamente ya no subió, ya no subió la nota, ¿verdad? El último día fue el miércoles, ese miércoles, martes en la noche, miércoles en la mañana, fue el último rato que califiqué las tareas, chicos. Espero a todos les haya ido muy bien, creo que todavía no les han dado, ¿verdad? Todavía no les han dado sus notas. Esperemos que el próximo fin de semana ya las tengan y demás, pero bueno, aquí vamos a empezar con matemática del segundo semestre, ¿verdad? Por si ya se dieron cuenta, la mayoría de sus cursos siguen los mismos catedráticos, lo único en alguna que otra cosa cambia, ¿verdad? ¿Algún que otro maestro? Por ejemplo, a mí me dieron un nuevo curso, entonces, pero es poco. La mayoría de sus maestros van a seguir siendo los mismos, así que no se pueden librar de mí, ¿verdad? Pero recomendaciones siempre, ¿verdad, chicos? Su asistencia y sus tareas. O sea, media vez ustedes cumplen con sus tareas y sus asistencias, creo que ahí van bien, y ya solo les falta poco para, con las evaluaciones, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda o algo antes de empezar ya con el segundo semestre, chicos. Profe, ¿cuántas unidades va a tener este semestre? Las mismas. Las mismas que la anterior, tres, y la idea es la misma, 60 puntos, 6 por 3, 180 puntos. O sea, que si en las primeras dos unidades sacan 90 y 90, ya ganaron. Dígame, Wendy. Ah, bueno, yo no te digo Wendy, Fernanda, perdón. Dime, Fer. ¿De qué unidad? ¿De la tercera? Ahí en la plataforma está la parte de cursos y la parte de notas. Creo que la tercera todavía no la puedes ver. Solo sería la primera y la segunda. Pero ahí está en la plataforma, ahí cuando tú entras, está la opción ahí de ver, ver notas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Comentario, duda? ¿Algo que quiera saber o antes de que empecemos? ¿Algo que quiera saber o antes de que empecemos? ¿Algo que quiera saber o antes de que empecemos? ¿Algo que quiera saber o antes de que empecemos? ¿Ya? Vamos a empezar tranquilamente. Ok, bueno. lo que pasa es que si yo te muestro mi plataforma no te va a dar la opción porque yo soy maestro pero tú como alumna, sí, cuando entras a la plataforma, cuando empiezas y ingresas ahí dice la opción de ver calificaciones si alguien ya lo hizo y pudiera compartirle pantalla ahorita a Wendy y enseñarle sería magnífico, lo que pasa es que yo en mi plataforma es de catedrático, entonces no aparece la opción de ver notas, ¿qué notas voy a ver yo mías si no estoy estudiando? ¿verdad? ¿proque? yo todavía no he visto mi notas de la segunda unidad hoy en día a ver si no hay impulsos, he entrado para verlas pero todavía no me lo permitió la plataforma, ¿de la segunda unidad? sí, de la segunda unidad y si dejé, digamos, algún curso profe, ahorita voy a pasar lo mismo no, no voy a aparecer bueno si está pasando eso, alguna razón hay, entonces sería bueno que se comunicaran con con el profe Jonathan Sacor ¿sí? profe, yo me comuniqué con él hace como dos, tres semanas y me dijo que estaba en mantenimiento en la plataforma y que no sé qué y mire, o sea ya pasaron dos, tres semanas y nada, o sea no puedo ver mis notas de la segunda ¿qué le dijo que era el problema? que estaba garra y largo que estaba en mantenimiento y algo así y así como que bueno, esperé y mire llevamos como dos semanas o tres incluso fue antes de los exámenes los últimos exámenes y pues nada no sé ni mis notas de la segunda unidad entonces no puedo hacer como que mi promedio porque no sé solo tengo la primera unidad sí pues, o sea ni siquiera así como que primera y segunda ya solo me faltaban tanto ajá ajá entonces ni idea no sé pero yo sé que voy bien pero no sé eso, Fer eso eso está bueno confianza este profe ante toda la confianza seguridad eso está bueno Fer este bueno miren pues yo les diría que sean un poquito calías saben que es el caliano necios pues bueno o sea vuelvanle a escribir y vuelvanle a decir que ustedes necesitan ver esa segunda unidad o cuándo va a ser porque no saben si ganaron o no pues o sea ¿verdad? profe pero igual no responde yo también le he estado escribiendo y no responde no mira los mensajes bueno las las palomitas de check están deshabilitadas pues que yo a veces también creo que no ha visto mis mensajes y si los las quitó sí a mí también me pasa yo cuando digo ¿será que leío o no leío mi mensaje? ¿cómo se puede deshabilitar? no hombre pero insistan 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 por favor no sé si hay otro supervisor o otra supervisora el fin de semana podrían hacerlo profe diseño linda ella ya no no tiene idea de quién con él pues fíjese que la verdad muy poco yo sé que sí está inmiscuida en el colegio pero al igual que usted yo no la he visto yo no sé en qué está metida pero de que está todavía en el colegio está en el colegio eso sí se lo eso sí lo sé ¿verdad? sí qué cosas va pero podría escribirle si usted tiene podría pues tal vez no sé ¿verdad? ¿qué les diré? malos consejos no les puedo dar dámelo tratan de estar tranquilos no tenemos denos nota de bate no se puede no se puede no que me regañarían y me caería así bien feo una vez al año no hace daño no sabemos cuál es mi nota nadie sabe su nota de seguro ustedes quieren que me regañen qué barbaridad el año no hace daño se oye tentador pero prefiero evitar cualquier tipo de problema tranquilos si ustedes entregaron sus tareas y demás los que sí se deberían de preocupar son los que no entregaron tareas ahí sí me preocuparía yo bueno a ver pues mis queridos aprendices futuros miembros del salón de la fama de los graduandos asan este ay dios cómo les digo esto y ok vimos los 10 casos de factorización ¿verdad? ok lo que nos toca ver ahorita es algo que se llama fracciones algebraicas ¿sí? las fracciones algebraicas hay de dos tipos están las que tienen fracciones con monomios y las que tienen fracciones con polinomios las que tienen fracciones con monomios pues son bastante sencillas solo tienen un término ya sea un numerador y un denominador ¿verdad? mientras que las fracciones fracciones que tienen ¿cómo se llama esto? que tienen polinomios pues ya se pone un poquito más complicado porque se necesitan de los 10 casos de factorización para poderse resolver ahí el detalle no es que necesite de los 10 casos porque el caso 10 y el caso 5 ¿se acuerdan? están un poquito anulados o sea realmente necesitamos solo 8 casos y de esos 8 casos pues hay prioridades hay bastantes por ejemplo el 1 el 3 el 6 el 7 el 9 son de los que más salen entonces pues no nos seguimos librando de factorización ¿verdad? porque pues estos problemas los siguen viendo ¿ok? entonces como título ¿verdad chicos? si lo quieren colocar ¿verdad? el segundo semestre serían fracciones algebraicas híjole como dice fracciones espero que se acuerden de fracciones se acuerdan de fracciones ¿verdad? o sea se acuerdan que una fracción está compuesta por un numerador que es el que está arriba y un denominador que está abajo y para poderlos reducir o sumar o restar tienen ciertas reglas o sea y esas reglas porque sean fracciones algebraicas no van a cambiar van a seguir siendo las mismas o sea media vez sean fracciones tienen las leyes de las fracciones y las vamos a ir viendo las vamos a ir viendo poco a poco ¿verdad chicos? ok la primera que vamos a ver son fracciones con ¿cómo se llama esto? con monomios o sea solamente tienen un término esas son bastante sencillas de hecho no me bien si me acuerdo de que si vimos esa regla ahora se las voy a recordar un poquito es el de la división o sea el de la división de términos o sea por ejemplo ¿se acuerdan de que cuando yo multiplicaba por ejemplo 3x a la 7 y lo multiplicaba por 4 x al cuadrado pues al multiplicarse era bastante sencillo porque la regla era los números se multiplicaban ¿verdad? 3 por 4 era 12 y cuando las letras eran iguales simple y sencillamente se copiaba la letra y los exponentes se sumaban o sea me daba 7 más 2 y 7 más 2 al final me daba 9 12x a la novena esa era una de las reglas pero una que nunca usamos y si la vimos era la de la división ¿qué hacíamos ¿qué hacíamos con la división? ¿sí? ejemplo ¿qué hacíamos cuando se estaban dividiendo? pues muy sencillo los números pues lógicamente si en la multiplicación se están multiplicando en la división también se hace la operación que se debe de hacer que sería la división 25 dividido 5 sería 5 y lo que pasa con los exponentes recordamos es que se resta sería 7 menos 2 y al final me saldría 5x a la quinta solo que esta ley esta regla de acá esta de acá tiene algunas variaciones ¿cuáles son esas variaciones? muy sencillas la primera tiene que ver con los números y la segunda tiene que ver con los exponentes ¿sí? la primera con los números ¿qué pasa si el mayor está abajo? en vez de estar arriba o sea si estuviera al revés esto de acá pues muy sencillo no se puede dividir pero sí se puede reducir entonces me quedaría un quinto ¿por qué? porque ambos tienen quinta parte la quinta parte del 5 es 1 y la quinta parte del 25 sería 5 entonces ya no me quedaría 5 sino me quedaría un quinto ¿verdad? esa es una de las variaciones que tienen que ver con los números ahora con las letras ¿qué pasa? vamos a hacer acá mismo ¿qué pasa si este hubiera sido hubiera estado así? también hubiera estado al revés pues la misma historia lo único que vean ustedes aquí sería x 2 menos 7 entonces aquí me quedaría ¿verdad? un quinto de x a la menos 5 ¿sí? porque 2 menos 7 acuérdense números con signos contrarios se restan y se copia el signo del mayor ¿verdad? entonces me quedaría menos 5 ahora si recuerdan ustedes ojalá recuerden porque eso lo vimos muy al principio cuando estábamos empezando a ver este tipo de cuestiones era de que los exponentes negativos no se pueden dejar ahí o sea no es correcto o sea ese x a la menos 5 no puede estar ahí y había una regla una regla que si yo tenía a a la menos n era como que pasarlo al denominador o sea que daba 1 partido a la n esa era la ley lo pasaba al denominador y ya pasaba con signo negativo con signo positivo ¿verdad? ¿verdad? entonces en este mi respuesta correcta sería 1 partido 5 x a la quinta ¿sí? una forma de verlo también y esta no está en el álgebra esta es la verdadera regla ¿sí? esta es la verdadera regla se las tenía que dar pero digamos que esto que les voy a decir es del álgebra de Marlon o sea el álgebra mía solo digamos una forma de verlo que les podría ayudar es muy sencillo se restan los exponentes cuando se están dividiendo y yo lo dejo donde esté el mayor ¿qué significa eso? si yo tengo por ejemplo m8 dividido 5 lo resto que sería 3 y lo dejo donde esté el mayor ¿dónde está el mayor? en el numerador entonces se queda arriba ¿sí? así de fácil y así de sencillo pero ¿qué pasa? si yo lo tengo de esta manera ¿sí? se restan a 9 le quito 7 me quedan 2 y el resultado queda donde esté el más grande ¿dónde está el más grande? en el denominador entonces se queda en el denominador eso es una forma de verlo y funciona sin necesidad perfectamente de utilizar la regla pero la regla simple y sencillamente es que el exponente negativo se pone abajo en el denominador y se vuelve positivo pero ustedes deciden de todos modos funciona si ustedes se acuerdan bien de la regla o se acuerdan bien de de lo que yo les dije ahorita y ustedes lo utilizan de esa manera ¿ok? no hemos visto nada no hemos hecho nada estos son puras leyes puras reglas recordándoles algunas cosas para poder reducir ahorita las fracciones que vamos a utilizar ¿alguien tiene alguna duda con estas leyes chicos? ¿alguien tiene alguna duda chicos? ¿segurritos segurritos bueno ahí estamos entonces ahora sí vamos a ver las las reducciones de fracciones y vamos a empezar con lo que son las las fracciones con ¿cómo se llama esto? cuando solo son cuando tienen un monomio entonces imaginémonos que tuviéramos 18 x3 y4 z7 imaginemos y abajo tuviéramos por ejemplo 6 x5 z2 por ejemplo imagínense ahí ya hay una fracción recordemos que una fracción pues está dada por el numerador que es el que está arriba y por el denominador que es esta que está abajo y a ustedes les dicen mire redúzcame redúzcame esa fracción ¿cómo hacemos para reducir esa fracción? pues muy sencillo como son monomios pues yo los resuelvo de esta manera primero divido el número 18 dividido 6 se puede sí porque sería 6 por 3 18 me quedaría 3 y ahora vamos con las letras x3 y x5 sería 3 menos 5 sería x a la menos 2 recordemos la regla es que se baja al denominador si lo quieren ver desde mi punto de vista pues simple y sencillamente lo resto y el resultado se queda donde esté el mayor como el mayor está abajo entonces x al cuadrado se quedaría abajo ok vamos con la y la y tiene con quien dividirse chicos no entonces si no tiene con quien dividirse simple y sencillamente se deja donde está entonces me queda ya la cuarta en el numerador y ahora vamos con las zetas zeta 7 dividido zeta 2 se restan que sería 7 menos 2 5 y lo dejo donde esté el mayor donde está el mayor en el numerador entonces se queda ahí entonces me quedaría zeta 5 y ahí está reducida mi fracción bastante fácil ¿verdad chicos? ¿alguien tiene alguna duda con este ejemplo? voy a hacer otros ¿verdad? pero ahí está como reducir una fracción cuando solamente tiene monomis ¿ok? ¿alguien tiene alguna duda? ninguna profe super requete contra archi mega fácil sí ¿verdad? ¿pueden copiar chicos y así hago otro? muy bien profe ¿verdad? ¿pueden copiar chicos? ¿pueden copiar ¿pueden copiar ya? bueno voy a borrar entonces y vamos a poner otro imaginémonos las que tengo vamos a ver ¿pueden copiar imaginémonos que les doy esto y yo les digo miren reduzcanme esa fracción ¿cómo hacen ustedes para reducir esa fracción? en primer lugar 24 no se puede dividir dentro de 30 eso no significa que no se pueda reducir ¿por qué? porque ambos tienen por ejemplo 24 y 30 tienen mitad recordemos que si vamos a sacar mitad tercera cuarta quinta o lo que sea tienen que tenerlo ambos ¿verdad? no le vayan a sacar mitad una y tercera la otra por ejemplo la mitad de 24 sería 12 y la mitad del 30 sería 15 entonces me quedará 12 quinceavos pero 12 quinceavos todavía se puede reducir ¿por qué? porque ambos tienen tercera la tercera del 12 es 4 3 por 4 12 y la tercera del 15 es 5 4 quintos ¿sí? y 4 quintos pues si intento reducirlo ya no se podría ¿verdad? entonces aquí sería 4 quintos 4 quintos ¿ok? ahora vamos con las letras vamos con las letras m6 dividido m4 se restan me quedaría m2 y m2 queda arriba porque el mayor estaría arriba así que me queda m2 m8 n8 n8 dividido n9 sería 9 menos 8 sería 1 pero sería 1 negativo la regla me dice que lo baje o simple y sencillamente veo que el mayor está abajo y entonces me quedaría n y por supuesto w que no tiene con quien dividirse se copia y se deja exactamente igual en el lugar donde está y esta sería mi respuesta y ahí está miren bastante fácil a la profe usted nos asustó y está bastante fácil lo que pasa es que son monomios faltan los polinomios ok y esto sería el segundo ejemplo de cómo reducir fracciones con monomios alguna duda chicos si no copien y ya vemos ahí ok no hay dudas chicas ustedes son demasiado buenos estudiantes no profe no hay dudas copien pues copien por molestar les iba a decir copien pero es copien Ingrid creo que está teniendo problemas con su internet porque ya la vi que entra y sale entra y sale ok puedo borrar ok sí sí profe sí la borra y van a ser unos dos ustedes yo pienso que solo con uno dos cuando sean las de las otras vamos a ver un gran toque vamos a ver un gran toque vamos a ver un gran toque ok pueden hacer ese chicos solo voy a hacer algo voy a voy a parar un ratito la grabación en lo que ustedes hacen el ejercicio oyeron un gran toque un gran toque un gran toque